La Universidad Rey Juan Carlos se suma un año más a la Semana de la Ciencia, el evento de divulgación científica más importante de la Comunidad de Madrid. La Universidad ofertará más de un centenar de actividades de todas las disciplinas científicas, desde las humanidades hasta las ciencias experimentales o la tecnología. La Universidad Rey Juan Carlos se suma, como en ediciones anteriores, a la celebración de la Semana de la Ciencia, este año con el lema Madrid vive la ciencia, y que en esta, su decimoséptima edición, cuenta con la participación, como en ediciones anteriores, de un gran número de profesores de la Universidad que tratan de fomentar las vocaciones científicas mostrando a la sociedad, mostrando a los participantes, la investigación que se lleva a cabo en sus laboratorios. Además, en esta edición de la Semana de la Ciencia de Madrid, se destacará la importancia del turismo sostenible. Dar a conocer, extender más los temas de sostenibilidad, tan relacionados con la actividad turística, pues principalmente a los alumnos de nuestra universidad, aunque también esta Semana de la Ciencia está abierta a personas de fuera. La Universidad Rey Juan Carlos ha organizado varias actividades que pretenden poner en valor la importancia del uso eficiente de los recursos o la protección ambiental. Las jornadas que realizamos este mes de noviembre, dentro de la Semana de la Ciencia, pues tenemos representantes del Ministerio de Fomento, tenemos representantes de la Organización Mundial del Turismo, y luego, desde un punto de vista más empresarial, pues tenemos cadenas hoteleras muy importantes que tienen programas avanzados, como Hilton, tenemos también la cadena Illunion, y bueno, pues para continuar otro grupo de empresas, pues tenemos empresas consultoras que son muy especialistas en formación, en sostenibilidad. Además, en otras actividades se mostrará cómo las nuevas tecnologías contribuyen al impulso de un turismo responsable. Nuestra investigación se sienta en los reales sitios, como patrimonio vivo, y en actividades de divulgación a través de nuevas tecnologías. Y en colaboración con el Aula HP estamos haciendo este tipo de itinerarios, que consisten en El Pardo y en Aranjuez, en este caso, a través de marcas visuales en la ciudad, con el móvil y con la tecnología de la realidad aumentada, puedes ir viendo capas digitales superpuestas, que te ayudan a contextualizar el patrimonio y traerlo hasta la actualidad. En esta edición participarán más de 200 personas, la mayoría profesores de todas las escuelas y facultades de la universidad.